Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que podéis suscribiros que es totalmente gratuito, y si activáis la campanita, os avisará cuando publique un vídeo nuevo. Mucha atención a esta noticia, Jorge Javier Vázquez pelotea a Aristo Mejide y se olvida de la polémica de Ana Obregón. A Aristo Mejide no solo no le han castigado en Mediaset por su última polémica, todo lo contrario. ¡Qué triste! El miércoles 17 de enero de 2023, Aristo Mejide visitó, por primera vez, el plató de Sálvame para promocionar el estreno, esa misma noche, de Viajando con Chester en Cuatro. Años atrás, Aristo, con su habitual superioridad moral, dijo que no pisaría jamás el plató de Sálvame, algo que Jorge Javier le recordó en cuanto le vio. Risto, muy arrogante él, dijo. ¿Sabes qué ha pasado? Me han ofrecido la posibilidad de hacerlo en el pasillo. Y he sido yo esta vez el que ha dicho, no, no, voy a entrar en el plató. Uno ya no es igual que hace nueve años. He cambiado mucho. Habrá gente que pensará que para bien y otros que para mal. Crecer es despojarte de los nunca más y no pasa nada. Y eso es parte de la madurez. Y con la misma contundencia con la que te dije juro que no volveré, estoy feliz de haber vuelto. La gente consecuente es la más peligrosa. La que no duda y la que parece que nunca se equivoca. No sé por qué me vino a la cabeza y estoy viendo aquí en ese plató a una persona que en cierta ocasión dijo, juro que no pisaré el plató de Sálvame. Pero es que además, yo me acuerdo, te lo juro, te lo juro que estas vacaciones, no sé por qué, me estaba acordando, estaba haciendo balance de mi paso por Mediacentro sin las moscas. Entonces yo decía, pero y el tío este que viene un día al Deluxe y me dijeron, no, no, es que Risto no quiere pisar el plató y le tuve que hacer la entrevista en el pasillo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Y yo dije, bueno, pues nada, voy a tragar porque televisión, el primer mandamiento es tragarás todo lo que te pongas por delante. Pero ¿sabes qué ha pasado? Me han ofrecido la oportunidad también de hacerlo en el pasillo. No hubiera ido esta vez. Bueno, pues he sido yo esta vez el que ha dicho, no, no, voy a entrar en el plato. Gracias. Hijo mío. Tiene que ver, y mira, tiene que ver mucho con el Chester justamente, que nueve años después uno ya no es igual que hace nueve años, espero que tú tampoco, que hace nueve años, pues pensaba una serie de cosas. ¿Has cambiado mucho para bien? Yo he cambiado mucho. ¿Habrá gente que pensará para bien? Para mí, yo trabajé contigo, vengo, tal, y mira como acabamos. Ya, por nada. Pues eso, yo creo que crecer también es despojarte de los nunca más, ¿no? Nunca más haré esto, patapam, ahí lo haces. Y no pasa nada. Y al final eso es parte de la madurez. Estoy feliz, de verdad, estar aquí. En serio. Con la misma contundencia con la que te dije, juro que no volveré, estoy feliz de haber vuelto. Pero si es que vamos a... Pero vamos a decir, digo. Pero no, rollo de vida, ser consecuente, ¿no? La gente consecuente es la más peligrosa. La que no duda. Trump es muy consecuente. Es un tío peligrosísimo. La que no duda. Y la que siempre parece que nunca se equivoca. Sí, si son los normales. Joder, es que si pensarás lo mismo que hace diez años, eso es. Así, Jorge Javier le hizo una entrevista masaje al presentador de Todo es mentira. Entendemos que era un acto publicitario pero Jorgeta, que presume de no cortarse nunca, y de decir lo que le dé la gana por el bien del show, decepcionó al no preguntar a Risto por sus últimas polémicas. Que un señor como Risto Mejide, en plenas campanadas de Mediaset, dijese que la muerte de un ser querido daba audiencia, refiriéndose al fallecido hijo de Ana Obregón. Su competencia esa noche en TV es inadmisible. Que, encima, el diga que la culpa es de los demás que no le entendieron, y de los directivos de las cadenas, bien merece un boicot. Pero que encima le den un programa nuevo, y le hagan un lavado de imagen con Jorge Javier Vázquez, como el pelota mayor del reino, es lo más triste que se ha visto en televisión en meses. Podéis comentar, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.